¡Qué festejos! Nueve horas ininterrumpidas en el CSK, el cumpleaños de Charly García, con la presencia de Charly García. Ahí lo tenés en algunos de los temas, lleno total, muchísima emoción. Lloraba mucha gente. Era realmente muy conmovedor, muy impresionante. Nueve horas en las que, por las que desfilaron artistas de todo tipo. Desde las 14 hubo una transmisión en directo por streaming, así que los que no fueron lo vieron. Yo creo que todo el mundo estuvo viendo algunos de los homenajes que sucedieron allí. Artistas que vienen del folclore, del rock, por supuesto, sus músicos, su banda. Estuvo el zorrito con Quintiero, Hilda Alizarazzo, Rosario Ortega, Fernando Zamalea, Celeste Carvalho, haciendo rezo por... No, no, realmente algunos momentos muy impresionantes. Y la presencia de él, ¿no? Que estaba en duda, todo el mundo especulaba que sí, que sí, pero bueno, hasta que no llegó. Sí, además después, minutos después, estuvo tocando justo con Pito Páez, que después se trasladó al Teatro Colón para lo que fue esa fiesta, en un Colón absolutamente lleno de galas, calor había, estaba todo el mundo, desde los ministros de la Ciudad de Buenos Aires, hasta actores, actrices, periodistas, bueno, muchísima gente conocida, llenando el Teatro Colón con esta... La verdad que fue como un mágico, ¿no? Muy, muy impresionante lo que hizo Páez sobre el escenario, un repertorio que recorrió el arco de la obra de Celeste de Colón. Ahí no fue Charlie. Ahí no fue Charlie, pero con la orquesta estable de Colón, que entró y salió un pequeño set en el que quedó junto a sus músicos, estaba con su banda, pero en ida y vuelta con el director de orquesta, los músicos de... Fue realmente un gran show, creo que va a quedar en la historia, lo que pasó allí desde las 8 puntuales en el... Ahí está, mirá, las imágenes también se pudo ver vía streaming, mucha gente lo siguió en directo, creo que fue un festejo de cumpleaños en la semana en la que todos estuvimos escuchando la música de Charlie y este show impecable para el que Páez, además se ha venido preparando durante mucho tiempo y se notaba, porque fue impecable. El día que estuvo en los dos teatros, ¿no? Estuvo en los dos teatros. Y después hubo una fiesta, ¿no? Charlie, ahí es donde vive. Hubo una fiesta ahí en Paena, donde vive para algunos invitados. Ahí está Luli Salazar. Sí, sí, algunos invitados. Graciela Borges dijo, yo voy a estar... No voy a ir porque no quiero estar... Me parece que lo abruman un poco estas situaciones en las que hay demasiada gente, después lo voy a llamar. Este fue el evento. Muchos de ellos, de los invitados, habían estado en alguna de las dos. Era muy estricto, ¿no? Si no estabas anotado, ¿no? Era para pocos invitados, sus amigos. Parece que Julieta Bañéa no pudo entrar. Ah, ¿no pudo entrar? Ah, no me enteré de ti. Sí, fue con dos amigas y la amiga no estaba, bueno. Mirá que estás muy, muy... Ella le hizo un documental para una de las cadenas. Sí, y además me parece que es una invitada importante. Bueno, el Clan Ortega, también invitados en este que fue el festejo íntimo. De todas maneras, me parece que lo que sucedió en el Colón va a quedar como una especie de hito, porque además era de todo el teatro y ya te digo, una platea VIP, rockeando con Fito Pérez. Entre las cuales estabas vos, ¿no? Entre las cuales están. Ahí está, la Super VIP, nuestra Super VIP. Qué bien lo pasamos. Gracias, Mariana. Bueno...